Pero tenemos la suerte de contar entre el equipo también con personas que saben de escenografía y más o menos hemos trabajado prácticamente en todo eso, entonces participado en la parte de la elaboración de escenografía para saber qué colores se van a estar utilizando, hacer un estudio también de color con los actores. Más adelante, William, hablaremos acerca del maquillaje y el proceso que esto lleva. Imagínate un actor de 22 años envejecido, el personaje tiene alrededor de 70 años, eso es impresionante. Definitivamente unos profesionales. Claro, y guatemaltecos, imagínate lo que será esta presentación en la gran sala. Así que bueno, hay que estar pendientes y estar pendientes también de nuestro espacio porque daremos seguimiento precisamente a todo lo que será la producción, además de muchas sorpresas que ya más adelante les comentaremos. Muy bien, Renato, estaremos pendientes entonces de estas entregas y sobre todo, qué bueno, qué bueno por los guatemaltecos. Así es. Vamos a cambiar de tema. La semana pasada el clima afectó tanto la capital como diferentes departamentos del país con las lluvias. ¿Cómo estará la situación para las próximas horas y los próximos días? Marisol Padilla con la respuesta. Qué gusto me da saludarlos en este día lunes, inicio de semana laboral y vamos a tener un ambiente bastante cálido en todo el territorio nacional, aunque podríamos tener alguna leve lluvia hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en el sector de la costa sur por el ingreso de humedad del océano Pacífico. Estas son las condiciones generales del clima, según nos ha informado el INSI BUME, pues prevalecen los cielos parcialmente nublados en todo el territorio guatemalteco y temperaturas que tienden a subir para esta semana o a lo largo de la semana. Los departamentos más afectados con esta ola de calor serán todos los situados en el oriente y la costa sur. Mientras tanto, en la meseta central y occidental, la temperatura se estima entre los 24 a los 29 grados, los cuales podríamos tener en Ciudad de Guatemala, en el departamento de Huehuetenangui, San Marcos. Vamos a conocer las temperaturas de los departamentos situados en el litoral del Pacífico, pues esta accederá entre los 23 a los 34 grados antígrados. Chiquimula y Zacapa podrían subir a los 40 grados, a los 33 grados El Progreso y Jalapa. La costa de Jutiapa, esta podría subir a los 35 grados, a los 38 grados el departamento de Petén, 24 grados para Quiché, 30 en las Verapaces y 33 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para los siguientes tres días, del día martes al día jueves, prevalecen los cielos especialmente nublados. Vamos a continuar con calor entre los 28 a los 29 grados centígrados. Esta tarde tenemos luz solar hasta las 18 horas con 24 minutos. Les saludo Marisol Padilla, ¿qué tal usted? Buen provecho. Pausa comercial, revisamos en instantes porque a partir de hoy reiniciaron las labores en el correo. Con esto y con más regresamos en unos instantes. Calificación con Lerosa Centro de la Civilidad Calificación con Lerosa